De las tierras michoacanas Salieron dos camionetas Una iba para Tijuana, la otra para El Paso, Texas Donde llevaban la droga y también las metralletas Era un pedido especial que llevaban por encargo Iban a ejecutar al jefe de un alto mando Por haber intervenido en los negocios de un arco Casi llegando al destino donde lo tenían planeado Se toparon con el dedo que los había denunciado Abriendo fuego y gritando, vas a morir desgraciado Sonaron las metralletas y algunos cuernos de chivo Disparando a quemarropa para no fallar el tiro Quedando heridos de muerte y algunos narcos tendidos Y échale bonito intriga Como a las diez de la noche Ya cuando estaba tranquilo Salieron las camionetas Para entregar el pedido Pero no se imaginaron que había gato escondido Había un retén federal Que no se estaba esperando Para acabar con la mafia Más gruesa del contrabando Pararon las camionetas Pararon las camionetas Ya todos ejecutaron Ya con esta me despido Señores hasta mañana Ya les canté este corrido De las mafias michoanas Donde trafican con drogas Entre ellas la marihuana Pararon las camionetas muchos años y el tiempo no borra nada, lo que canto a mi cintura es una pistola escuadra a mi en un cuerno de chivón, por si acaso esta me falla por eso quiero advertirles a los que me traigan ganas no mas que me hagan de frente, que no se anden por las ramas también yo me estoy quemando por encontrar su manada presumen de ser valientes, matando gente inocente porque con los del problema, no se pelean frente a frente siempre utilizan las leyes, para poder defenderse pero como dice el dicho, para las leyes las muelles ya se acabo el tiempo de antes, que nos traían como bueyes ahora de aquí en adelante solo nos pelan los dientes soy prisiliano señores, no se anden equivocando jamás pensé bien la lengua, para no andar fracasando a mi el tiempo que me queda para mi sale sobrando no presumo de valiente, solo he rifado mi suerte no presumo de valiente, solo he rifado mi suerte los hechos son comprobados ya bien lo sabe la gente ando muy bien decidido yo no le temo a la muerte soy de la tierra caliente soy de la tierra caliente el lugar que yo más quiero donde los callos se mueren rifándose siempre el cuero de un lugar junto a la sierra la comunidad guerrero señores ya me despido ya me voy a retirar espero no les guste lo que les quiero a cantar me voy pero pronto vuelvo no se les vaya a olvidar con cartitas y palabras se enamora una mujer ya cuando se ven perdidas no se echan a aborrecer mi novia me dio una carta tratándome de olvidar que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar que pensaba esa criatura que yo le había de rogar mejor citas he tenido y les he pagado mal mejor citas he tenido y les he pagado mal mejor citas he tenido con timas esa chaparra que hoy empieza a enamorar y les iba a quitar los mamá los mamá La que no me quiera ver, tampoco le debirá Música 2014 se iniciaba, esta es una triste historia Un gran amigo se fue, que Dios lo tenga en su gloria Música Era el primero de enero, poco antes de amanecer Con la terrible noticia, murió Juanito Escriber Música Cuando estuviste en vida, tu fuiste un gran guerrero Tu le supiste luchar, en la ciudad y en el pueblo Tus tres hijos y tu esposa, hermanos también tus padres Ellos no encuentran consuelo, que lloran todas las paredes Música Y hoy vas a ver, para la familia Escriber, hasta la unión americana Para que te cojes y el coquillo, y échale bonito y chido Entre más pasan los días, me invade una gran nostalgia Pues triste que lloran mis ojos, y la vida los separan Música Tus amigos del coquillo, también los de pepebajes Ellos no te olvidarán, pues tu amistad es dejaste Música Él ya se encuentra muy lejos, ya no podrá regresar Él ya se fue para siempre, lo vamos a recordar Música Tus tres hijos y tu esposa, hermanos también tus padres Ellos no encuentran consuelo, te lloran todas las tardes Música 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 Cuantas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Música Música Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como colombiano Música 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 Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Música Música Y ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Música Música Que tu cuerpo se seque, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Música Y cuantas veces te dije, no juegues conmigo Música 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 No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Música Música Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, te lleva a la muerte Música 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 Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Música 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 Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Música Música La vida de mi Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor Que mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo la felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar ¿Cuánto sufro? Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Vuelta conmigo y cambiaré Te lo juro mi amor Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo Y en tu recuerdo me sostengo Que mi alma ya no encuentra alivio Que mi alma ya no encuentra alivio Y en tu recuerdo Tienes canachas que deja el tiempo, y de la vida tendré un montón de conocimiento Y te vengo a pedir, un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Por mi sobra valor, y te confieso ahora, que el sabre es el de ti, la gran señora Se ve, que junto a mi tu eres más joven Se ve, que en realidad tengo más años Yo te puedo amar, cuando tu quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido, que seas conmigo, real y sincera Y así por siempre, serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser, una buena mujer Y aquí conmigo, ni amor ni nada, te faltará Esto es para ti chiquita Maldita 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 Sé, que en realidad tengo más años, pero te puedo amar, cuando tu quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido, solo te pido, que seas conmigo, real y sincera Y así por siempre, serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser, una buena mujer Y aquí conmigo, mi amor ni nada, te faltará Porque aquí conmigo, mi amor ni nada, te faltará Oh, 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 oh Disculpa como dices que te llamas, no recuerdo tu nombre ni tu voz Tu rostro es tan bello pero no, no lo recuerdo, perdóname No quiero ser grosero ni insolente, será que algo le pasó a mi mente No recuerdo un gran dolor que llevo en el corazón Palabra que no me acuerdo, palabra que nada siento Si alguna vez te di perdón, no lo recuerdo Y palabras que no me acuerdo chiquitita Perdóname, disculpa como dices que te llamas, no recuerdo tu nombre ni tu voz Tu rostro es tan bello pero no, no lo recuerdo, perdóname No quiero ser grosero ni insolente, será que algo le pasó a mi mente No recuerdo un gran dolor que llevo en el corazón Palabra que no me acuerdo, palabra que nada siento Si alguna vez te di perdón, no recuerdo Palabra que no me acuerdo, palabra que nada siento Si alguna vez te di perdón, no lo recuerdo Y perdón Pensaste jugar Jugar conmigo Pronto descubrí tu juego Estoy muy agradecido Mientras fui feliz contigo Quisiste jugar con fuego Y te quemaste conmigo Jugar conmigo no es fácil Y menos con mi cariño Muchas veces te dije que no jugarás conmigo Muchas veces te lo dije que no jugarás conmigo Y en recuerdo los consejos que me dieron siendo un niño Mi madre me dijo un día Hijo ten mucho cuidado Existen muchas mujeres que se la pasan jugando No quiero mirarte un día como una piedra rodando Música Y échale bonito mi compa leoncio Pura entrega Música Música Mujeres como tú hay muchas Por eso no me preocupo Música Música Nunca fuiste presa fácil Estoy muy agradecido Música Por eso llegué a quererte Mientras jugabas conmigo Un día llegaste a pensar Que yo sería tu marido Música Y ya con esta me despido De los que me están oyendo Música Si ya tiraron la chanta Ya no la anden recogiendo Más vale quedarse solos Que verlos un día sufriendo Música Te fuiste pa'l norte Música Y no me avisaste Música Cruzaste el bravo Música Y no regresaste Música Y a nuestros lindos hijos Música Tú me los dejaste Música Música Pues que no pensaste Música Que son muy pequeños Música Que les haces falta Música Si en ti estoy sufriendo Música Pues que tú no piensas Música Que son nuestros hijos Música Nos abandonaste Música Por un hombre rico Música Música Por ahí me dijeron Que ya te casaste Música Que ya ni te acuerdas Música De lo que dejaste Música Pues que no pensaste Música Pues que tú no piensas Música Que son nuestros hijos Música 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 Música